Hola, somos Mati Albamonte y Vale Romero, ambos músicos y compositores. Entre los dos creamos Compositores en Movimiento, que es un proyecto que surge como necesidad de llevar nuestra música por todo el país. Gracias a la beca de creación que ambos recibimos del Fondo Nacional de las Artes, creamos obras para orquesta de cuerdas y nuestros respectivos instrumentos, piano y guitarra. Nos propusimos entonces presentar estas obras no solo en Capital Federal, sino en todo el país. Durante el 2020 realizaremos conciertos en varias provincias de Argentina con orquestas de cuerdas locales. Buscamos así la posibilidad de generar más espacios para compositoras y compositores actuales y ampliar el repertorio de las programaciones orquestales. Como es un emprendimiento autogestivo y todo a pulmón, lanzamos esta campaña de colaboración. Tu ayuda económica y el acompañamiento con la difusión en las redes sociales son indispensables para que podamos concretar este proyecto. Esperamos que nos acompañen en este emprendimiento. Muchísimas gracias. Gracias.